Ya, ¿no? Si puede, ¿sabes? Sería... Sería más escurrido. No es tan algo, no sé. A ver, ¿cuántas de helado? Mírale, comina, ¿no? Cuántas de helado. Cuántas de helado. ¡Eh! ¡No! ¿Por qué tengo guachisqueco? Pero... Pero... ¡Camina! Es que me queda tomar el chichica. Ya me la quiero hacer el beso. Camina, camina. A ver... Se va un poco de helado. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya!